Nuevo bloque de Baila Córdoba en la tele, momento de presentar a un nuevo equipo, es el equipo número 6 señores Toda la hinchada aquí reunida, se prepararon realmente duro para estar en esta maravillosa tarde y en esta etapa de semifinales lo hicieron Y hace 20 años ya que bailo y profes de aquí de la Escuela Municipal de Danza ya hace 10 Este estilo, sí, ya hace aproximadamente 5 años que vienen trabajando ya juntos y que se ha conformado de esta manera Son alrededor de 13 nenas con 12 varones, este sería el grupo infantil El autismo, lo hemos descubierto a los 3 añitos y medio, ahí empezamos a andar un camino en donde teníamos que ver donde se podía desenvolver mejor él Y como verán acá estamos, encontramos una familia donde nos brindó el que él pudiera estar participando y haciendo lo que a él le gustó Y bueno, y su mamá vino a vernos bailar en una presentación y que esto que tenemos los profes de invitar a los niños y lo invitamos Y bueno, Ignacio empezó y se adaptó sin ninguna dificultad, alguna que otra vez con otros problemas en el camino pero fueron fáciles de resolver Tenerlo a Ignacio en el grupo es algo muy gratificante porque trabajar con él me hace sentir muy bien y él con el grupo también porque él se adapta de la mejor manera y siempre está buscando lo mejor de él para aportar Nosotros no hacemos ningún tipo de excepción y lo tratamos de igual manera que el resto Lo que más lo ayudó a Ignacio fue la integración, la que por ahí muchas veces lo encontramos en otro lado y acá lo pudo encontrar con total naturalidad Estar en la tele fue un desafío nuevo con que me van a ver todos O sea, que por ahí fue lo que más le llamaba la atención a él Que ya no era solamente andar siempre en el mismo grupo sino de que lo iban a ver todos Con muchas ganas está yendo, no sé si se imagina la magnitud de lo que puede ser o no Pero desde donde él lo ve, está feliz Por ejemplo, como veníamos bailando tanto el cuarteto, nos pareció buena la idea de anotarnos en este concurso Ahí está señores, el equipo número 6 de Arroyito De la categoría infantil 2, son 27 bailarines en escena Van a presentar un cuarteto de las patronales de Arroyito Hace más de un año que vienen preparando esta coreografía La rompieron en el selectivo Sacaron su pase a semifinales y hoy quieren el pasaporte a la final ¿Están listos? ¿Preparados? ¡Baila! ¡Baila! 3, 2, 1 Bien señoras y señores, y la reina de Arroyito es la señorita Otilia Martiarena Oh Miramar, oh Miramar Y disco que te llevas nombre de mujer Te cantaré, oh Miramar Por esa fuente de la dicha y el placer Fue seductor del lago azul Porque ese encanto palpitó mi corazón Y en una noche, en una llena A una sirena le di mi amor Mas cuando me acerco a tu rata Oh Miramar, oh Noches de Miramar Yo busco mi estrella en tus aguas Despiértome por no soñar Mi barca pelera te busca Oh Noches de Miramar Vuelve a mi lado con tu encanto de sirena Que una noche de una llena Le di mi amor Con esta última selección Damos por finalizar el baile de las patronales de nuestra ciudad de Arroyito Del año 1949 Nos esperamos el próximo 24 de septiembre Para compartir con amigos y familia esta hermosa fiesta Muchas gracias, buenas noches Y hasta pronto La noche de una llena Le di mi amor Fuerte, fuertísimo ese aplauso ¡Excelente! ¡Aplauden de pie el jurado! Toqui Romínez Soria Arch Diego Ramos Yanina Colomé Y la Mole Mole ¡De pie! Aplauden a este equipo de Arroyito El equipo número 6 ¡Qué momento! ¿Todo bien? Todo bien ¿A la altura de las circunstancias? Sí ¡Qué grande! Diego Ramos ¿Cómo lo viste? Yo la verdad no sé por dónde empezar Primero felicitando a la maestra de ustedes A la coreógrafa Que es genial Es sensacional lo que hizo Desde la estética De la inteligencia Mover a 24 personas en un escenario Todos en personaje Todos siguen así Las chicas desde una película de los años 40 Es genial lo que hicieron chicos La verdad que muchos grandes tendrían que aprender De cómo se relacionan ustedes con los compañeros Y cómo están uno con el otro Un compañero de servicio del otro Son geniales Geniales Momentos señores de la votación del jurado El voto de Coqui Ramírez Si me hace 20 le pongo 20 ¡Es un 10! El voto de Silvia Soria Arch ¡10! Pintan para puntaje ideal El voto de Diego Ramos ¡10! Acordate que vos desde tu casa también podés sumar Tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra Baila espacio tu mensaje con el número 6 en este caso al 19-19 Tienen 30 puntos los chicos hasta el momento Podés sumarle hasta 20 puntos extras Atento Atento Baila espacio tu mensaje con el número 6 al 19-19 Ahora tengo que contarte algo Ya sigo con la votación Pero te quiero decir que la gente Trula Acaba de lanzar el nuevo disco de Trula Que se llama Trula y Nada Más La banda más legendaria de la provincia de Córdoba Justo cuando los chicos presentan huerteto Claro Toda una familia Más de 30 años Junto a la música popular cordobesa Nuevo disco 23 temas inéditos Que ya podés conseguir en todas las disquerías De la República Argentina Atento Porque ya está el Trula y Nada Más En todas las discográficas Y vos lo podés conseguir Mirá Ya salió a la venta El nuevo CD de Trula Trula y Nada Más Búscalo ya en todas las disquerías del país Ahí está señores Gracias a la gente de Trula 30 puntos hasta el momento El equipo número 6 Momento de la votación De Yanina Colomé Quiero felicitarlos a ustedes Por la actitud Y por esa gran puesta que hicieron Porque fue espectacular Los felicito Otro 10 señores 40 puntos hasta el momento El equipo número 6 Puntaje ideal Y queda el voto de la Mole Mole Si es un me gusta Son 5 más Y llegan al techo de puntaje A 45 Puntaje de la Mole Mole A mí me pasó que los 27 En la parte de la geografía Vi como se cruzaban Para buscar a la pareja No se tocaron No se chocaron nunca La verdad chicos Me encantó 5 puntos hasta el momento 45 puntos hasta el momento La escuela gastronómica La escuela gastronómica O profesional pastelero O profesional pastelero O cualquiera de los cursos cortos de cocina Que estén disponibles Atento porque tenés una salida laboral rápida Y lo que tenés que hacer es muy simple Enviás un mensaje de texto o Whatsapp Al 351-6839-437 Con la palabra SECAL Mensaje de texto o Whatsapp Al 351-6839-437 Con la palabra SECAL Y te vas a llevar Un 75% de descuento En la inscripción A la carrera o curso Que hayas elegido Más un 25% de descuento En todas las cuotas De tu carrera O curso seleccionado Y atento Porque todo esto Te incluye además El material de estudio El uniforme Y la materia prima Con la que vas a trabajar Ya lo sabés SECAL Al 351-6839-437 Y transformate en parte De la escuela líder En gastronomía de la ciudad Ahí está señores Qué momento Gracias a la gente de SECAL Escuela Gastronómica Momento de presentar A un nuevo equipo En la tarde de Baila Córdoba Es el equipo número 7 Lograron su pase a las semifinales Y ahora están dejando todo En el entrenamiento Para llegar hasta aquí Vamos a conocerlos A ver de qué se trata A ver Viajamos a la costa del sol A orillas del Mediterráneo Descubrimos nuevas texturas Piedra Marbella Oquiblot Deco Dos soluciones en un solo producto Pro diseño contra humedad Oquiblot Deco La expresión de la experiencia Mi nombre es Alejandra Vicari Tengo 39 años Y hace 20 años Que formé Esta escuelita La cual lleva mi nombre Aquí en Jesús María Y la mayoría de las que participan conmigo en este certamen Viven en Córdoba Son Jesús Marienses y de Colonia Carolla Pero viven en Córdoba Y vienen a Jesús María A ensayar los fines de semana Nunca, o sea, es mi rutina Volverme el fin de semana y venir de clases acá Así que bueno Lo hago desde siempre Dieron sus primeros pasos de ballet conmigo Yo era muy joven Pero ellas eran muy chiquititas Tenían 4 años Desde ahí que fui su maestra Y un poco hoy por hoy soy Sigo siendo Su maestra Su mamá Y su amiga Y su compañera de baile Porque compartimos escenario Uno de mis sueños Era que fuesen de mi altura ya Para poder compartir escenario con ellas Bueno, mi nombre es Maru Ikari Tengo 28 años Y hace desde los 3 años Que bailo con mi hermana Bueno, al ser mi hermana menor Pobrecita Tuvo toda la presión Gracias a su presión Hoy en día Soy lo que soy Y es emocionante Y siempre quise bailar con ella Aparte Y hoy en día Llegar Y decir Wow Bailo al lado de mi hermana Es muy lindo Fuimos a Salta varias veces A San Luis A competir todas juntas Llegamos hasta Brasil Hasta Borda Y fue una experiencia genial Porque éramos chiquititas Yo tenía como 12 años nada más Salir del país con mis amigas de danza Fue genial Chicas Nos llaman del gerontológico Los nonos Los domingos Los sábados Vamos a bailarles Necesitan alegría Sin recibir nada a cambio Y es muy importante Porque está el nono que llora El nono que dice Ay, mi sueño frustrado Fue bailar siempre Que esto Que el otro día Enseñe a tocarles castañuelas O que escuchen el sonido De las chapas O simplemente ver un tutu Y que una nona Te lo pida Para ponérselo Es algo que me enorgullece Como persona Sobre todo Ahí está señores Equipo número 7 Son de Jesús María Van a hacer una coreo de etapa Nueve bailarinas en escena Vea el compás Se llama la coreografía Y lleva más de 6 meses de preparación Están listas Están muy preparadas Sobre el escenario de Baila Córdoba Baila Baila 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 5 6 7 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 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 15 15 15 ¡Vamos! 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 La felicito, es una disciplina muy difícil, las chapas suenan muy bien, les suenan muy bien a ustedes, es una película maravillosa de Julie Andrews, Mary Poppins la que hicieron, los desayunadores y la hicieron con mucha conciencia y todas muy en grupo y se escuchaban muy bien, felicitaciones. ¡Excelente señores la devolución de este jurado! ¡Vamos a ver la votación del jurado! Arrancamos como siempre con la señorita Coqui Ramínez y su voto es su... ¡Felicitaciones por la energía! ¡Nueve! Es el turno del voto de la maestra de maestro Silvia Zoriarchi y su voto es su... ¡Nueve! El voto de Diego Ramos, uno de nuestros expertos en TAPS y el voto es su... ¡Ocho! ¡Nueve y nueve, dieciocho y ocho, veintiséis! Ese es el puntaje hasta el momento. Tengo que contarte algo vos que estás del otro lado, porque vos podés darle la oportunidad a estos chicos de que sigan sumando puntos, pero además también tenés la oportunidad de tener tu cero kilómetro o usado, ciento por ciento, financiado con un sistema que no es un autoplan tradicional, sino un sistema de inversión y capitalización. Esto te lo da la gente de multi-inversiones. Prestá atención porque es tu gran oportunidad de acceder a tu nuevo cero kilómetro usado, poniendo una cuota fija que vos elegís de qué monto todos los meses pagar. Prestá atención a este gran consejo de multi-inversiones. Mirá. Hoy vengo a presentarles la nueva forma de tener tu próximo auto ya sea usado o cero kilómetro. Pero pará, no voy a presentarles otro plan de ahorro, sino que hoy les traigo la nueva propuesta de multi-inversiones. Enviá en este momento la palabra multi al 153 25 21 76 y empezá a invertir en tu próximo vehículo. Toma nota. Multi-inversiones te ofrece el auto y la marca que quieras. Y recordá que no es un plan de ahorro, por lo que aquí no existe ni el sorteo ni la licitación. Además, las inversiones que usted realice van a ser fijas en pesos y del monto que usted elija. Y le financiamos el cero kilómetro directamente de fábrica sin bancos ni financieras. Facilitamos tu inversión recibiendo planes de ahorro y tu usado con la mejor tasación. Y además, contamos con el sistema llave contra llave, el cual le permite al cliente retirar el cero kilómetro en el momento de entregar el usado. Enviá la palabra multi al 153 25 21 76 y comenzá a disfrutar de excelentes beneficios. Multi-inversiones, tu sueño hecho realidad. Ahí está señores, gracias a la gente de Multi-inversiones. Tenemos hasta el momento 26 puntos. Vos desde tu casa podés ayudarla a sumar puntos. Baila espacio a tu mensaje con el número 6, 7, perdón, al 1919. Baila espacio a tu mensaje con el número 7 al 1919. Tenés una semana para votar. Hasta el próximo viernes que se cierra la votación de estos grupos de esta semana. Es muy simple, cada 500 votos suman un punto extra. Momento de la votación de Yanina Colomé. Muy bien, chicas. Impecable. Un trabajo muy prolijito. ¡Nueve! 35 puntos hasta el momento. Las chicas de Jesús María, equipo número 7. Si la Mole Mole pone me gusta, suman 5 más y se van a 40. Y el voto de la Mole es un... Yo, chica, no fui a una escuela de TAC, pero sí les puedo enseñar... Bueno, TAC, no sé. TACs. Pero sí les puedo enseñar a manejar el LAMPAS. Manejo muy bien el LAMPAS y yo, el Dios. Y la verdad, chicas, me encantó. Sí, señores, 5 puntos extras. 40 puntos para las chicas del equipo número 7. Felicitaciones. A disfrutarlo. Ahora vos, que estás del otro lado, podés hacer que ellas sigan sumando puntos. ¿Cómo dice? Que nos llamen y colaboren con nosotras, por supuesto. Sí, señor, baila espacio a tu mensaje con el número 7 al 19, 19. Baila espacio a tu mensaje con el número 7 al 19, 19. Me tengo que ir a una pausa. Gracias, Carlos Verali, por vestirme, como siempre, impecable, inmaculado. Gracias, Carlitos, que está por ahí. Y a la gente de Dino Butelli, como siempre, por el calzado. Me tengo que ir a un corte chiquitito. Quédate ahí, que ya venimos para el cierre. De Baila Córdoba. Baila la provincia en la tele.